Bueno, nosotros como movimiento campesino por este medio, lo que tenemos primeramente en iniciativa es hacerle un llamado al pueblo de Nicaragua a que se autoproteja del coronavirus. Y también al mismo tiempo un llamado a la comunidad internacional a que nos ayude a sacar a este dictador del poder, porque para este dictador no hay leyes, no hay constitución. Se ha convertido en un delincuente totalmente y el pueblo de Nicaragua necesita tener un sistema de justicia, de democracia, de paz y libertad que esté regido por las leyes. ¡Viva Nicaragua Libre! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de Nicaragua! ¡Viva!